She don't give it for, baby, she don't give it for Soy un junkie loco por su coca, aprovecha mis horas que son pocas Cuando pasemos a puerta mi loca te vas a hacer la que nada de esto te importa Y termino de nuevo con otra, ya ni quiero sacarle la ropa Deje de darle beso en la boca, quiero la reina en un cuantro de copas Estoy caliente y estoy frío, no se llena este vacío Quer quererme, just a little bit, mi heroína en este lío Estoy caliente y estoy frío, no se llena este vacío Quer quererme Y si te digo que esta pena que siento solo me la pueden sacar tus besos Y si te digo que puedo morirme feliz mientras sea culpa de tu sexo Y si te digo que el resto nos mira como si estuvieran odiando lo nuestro Y veo tu cara que no te importa nada como si hubiera nacido un paeto Ella es una diabla, me bebe besa, después no me habla Noches de sexo, días sin palabras, ando perdido por culpas a diabla Ella es una diabla, me bebe besa, después no me habla Noches de sexo, días sin palabras, ando perdido por culpas a diabla Sabe que la quiero, pero she don't give a foe Quizás es el miedo, pero she don't give a foe Quiere alguien con futuro y si intento cambio de amor O eso es lo que creo, pero she don't give a foe She don't give a foe, baby, she don't give a foe No hagas que vaya a buscarte, te diga todo lo que siento Baby no quiero frenarte, ya no me alcanza el tiempo Ya no es lo mismo que antes, ahora mato por tu cuerpo Ahora mato por tu cuerpo, baby juro que no miento Y si quieres dímelo, diabla solo dímelo Sé que sobran ganas, pero siempre hay algo que mata lo de los dos Y si quieres dímelo, diabla solo dímelo Sé que sobran ganas, pero siempre hay algo que mata lo de los dos She don't give a foe 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 Oh 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 Gracias.